Doscientas cosas han pasado en el programa Desde que Analia apareció con Dame Cámara Aparecieron los perfectos de la tele Y sus errores que hasta ahora el mundo les fue Comencemos con los famosos como Fermín Zavala Que a la hora de tocar modelos es una bala Con Jimenita la presentadora encantada Que de vez en cuando se mandó una cagada Reposición 2005 que a todo motor abrirá su sierma También perdito el mañanero y sus notas preparadas Utilizando a la gente de manera descarada Son concursos deligrantes que ofenden al que piensa Parece que estos tipos no tienen conciencia Descubrimos tantas cosas como a Javier Oiga A Vitor masturbado y a Vanessa distraída Como olvidar el aro aro que causó tanta euforia Te quiero hasta la mierda, no te olvido ni cagando Cada pedo que me tiro es un beso que te manda Y he decidido tirarme en una noche Gato y las cano el bailarín Con la pelea de Pedrito versus Fermín A Salazar en pura vida enojando a Gatia Kul A los grillos en pool y a los grillos y a los longs Son tantas cosas que han pasado por este programa Que muchos no le daban ni un par de semanas Tanto el minuto de reflexión con Mariano Asgara Aprendimos en la escuela y te dame cámara Que los tituladores son una macana Y a la super defensora de la televisión Que defendía a los perfectos de la marginación Olvidar que a la asesina velludas al azar Que perdió al gallo Robles por cosas del azar En todo momento tantas cosas y programas que pasaron Reporteros, sentadores desubicados Y así que llegamos al final de este resumen 200 programas, te dame cámara 200 programas, son 200 programas Son 200 programas, son 200 programas ¡Vamos a la liga!